El honor alimentario en Cuba, el picadillo, un plato contaminado con gusanos, revela la desesperante realidad de la alimentación en la isla. Picadillo con gusanos. En un giro dramático de los acontecimientos, una nueva denuncia ha surgido desde el corazón de Cuba, sumándose a la creciente lista de quejas sobre el estado de los alimentos en la isla. Esta vez, el foco está en el picadillo, un alimento básico de la dieta cubana, que se vende en condiciones deplorables. Una ciudadana cubana, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, ha compartido un video impactante en las redes sociales. En el video, se puede ver claramente como un gusano vivo emerge del picadillo que estaba cocinando. Este picadillo, según afirma, fue comprado en una tienda en MLC, una cadena de tiendas conocida por sus precios elevados. El picadillo cubano, y de la tienda, la gente en Cuba no sabe que está comiendo, mira el bichito ese como está caminando, vaya. No, 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 dice la mujer en el video, que fue publicado por el usuario de Facebook. El video captura el momento repugnante en que el gusano sale del interior del picadillo y comienza a moverse, mientras se cocina en agua espumosa de color blanco. La mujer subraya el hecho de que este producto, que compran para alimentar a sus familias, fue adquirido en una tienda MLC, donde los precios son más altos y la calidad sigue siendo deficiente. Esta no es la primera vez que se denuncian las condiciones de los alimentos en Cuba. Las redes sociales están llenas de denuncias similares, que hablan del mal olor y el color extraño del picadillo que vende el régimen cubano. Muchos cubanos se ven obligados a comprar estos productos porque son lo único disponible, en medio de la pobreza y la escasez que azotan la isla. La situación alimentaria en Cuba es crítica. Los alimentos son escasos y los precios son exorbitantes. Lo poco que se puede conseguir se vende en las tiendas MLC, a las que no todos los cubanos tienen acceso debido a que el salario que ganan en el país se paga en pesos y es insuficiente para adquirir los alimentos necesarios para una familia. Este incidente del picadillo con gusanos es un recordatorio sombrío de la realidad que enfrentan muchos cubanos todos los días.